Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Y por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo ¡Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo ¡Eres mi rey y mi Dios!